El marco de la ciudad de San Juan 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 Toma cervejas el viejo Pa que me limpe la vejiga Pa que me limpe la vejiga Pasear un palo cada semana Vamos chevito Vamos chevito con todo viejo Vamos chevito Y entrando por el carril Derecha Que esta bajo ya? Que? Hijas Que esta bajo Que? Que esta bajo Que? Que chate Que chate Que chate Cruce Que chate Bueno, ¿cuánto quiere jugar? Chumito, voy a Blankwood, dame chance también de algo, ¿cuánto vas jugando? Voy a ver, oye, ¿cuánto quiere jugar? Me muero. ¡Chumito, chumito, chumito! ¡Chumito, chumito, chumito! ¡La payasa de la cuadra en suelo del Estado Chihuahua! Así que no hagamos confianza, damas y caballeras. ¡Chumito, chumito! ¡Chumito, chumito! ¡Chumito! ¡Chumito! ¡Chumito, chumito! ¡Listo! ¡Chumito, chumito! ¡Chumito, chumito! ¡Chumito, chumito! Agua no va a estorbar en el video Agua no va a estorbar en el video Agua no va a estorbar en el video De un color dorado claro Más bien tirando amarillo De los criaderos de Arabia Trajeron aquel potrillo En un lote pura sangre Pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras Varios servicios de Kentucky Pero no vendió al dorado Que de todos fue el azote Lo cedió como cabrezo Un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros Lo robaron en Chicago Lo llevaron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por kilos los billetes Con el dorado ganaron El gran zar Era la meta Pero le faltó dinero Y es que el contacto compadre Del resulto chapucero Le apostaban mil millones Al dorado por ligero Pero resultó una cuña Con una bestia muy fina Fue la ley de Inglaterra Salpa que no hay de veras fina Ella se hace toda apuesta En carrera clandestina Canto Llego el dorado Los diablos de los carriles Vamos a ver ¡Pero el dorado! ¡Llegó el dorado adelante! ¡Siempre llegaba primero! ¡Pero la dama compadre! Venía por un compañero Se llevó los mil millones Y al dorado por ligero, y los cuatro aventureros, perdieron vida y dinero.